Organizamos el Europa 3 junto con Microsoft, que es quien apoya el encuentro. Muchas gracias, Pilar, por hacer lo posible con nosotros, el Europa 3. El tema de hoy es la transformación digital de la banca enfocándola al negocio. Y para ello tenemos un auténtico panel de lujo. Tenemos, por una parte, a Jacobo Díaz, que es el director general de Banco Inter. Tenemos a Francisco Paco Botas, que es el consejero de la banca. A José Nieto, que es el consejero de Banca Mar. Y a Adolfo Ramírez, que es el director general del Banco de Santander. Vamos a hablar, como os decía, al principio de transformación digital de la banca enfocada al negocio. Eso nos obliga, evidentemente, a afocar las áreas prioritarias de productividad, de servicios, la calidad de relación con el cliente. Tenemos que hablar también de temas culturales, de cómo la transformación digital tiene que llegar de forma paralela con el cambio cultural de las organizaciones. Esto nos lleva a hablar de comunicación discerna, nos lleva a hablar de formación. Temas asociados a la operatividad, ahorro de coste, inversión, plazos, diferentes plataformas tecnológicas, etc. El formato que voy a proponer es... Entonces, haremos la palabra a los partícipes de hoy, estableceremos un debate. Pueden ustedes participar, podéis participar, tenéis en vuestras mesas, la posibilidad de necesitar preguntas que las afastas nos llevarán. Y luego, al final, también, como estamos en Europa, pero si no puede ser menos, tenemos que abrir un poquito al respecto. Y tenemos que hablar de los grandes temas de la banca, tenemos que hablar de la introducción de los fintechs, que es un tema enorme que es interesante. Tenemos que hablar del tema de las oficinas, de la transformación de lo que es la banca, digamos, tradicional a la banca electrónica. Y los tres grandes temas de banca, que creo son los requisitos de la capital, la calidad de los activos y la baja rentabilidad, con un entorno, digamos, continuado en el tiempo de abajo. Yo creo que esto, de alguna forma, redondea la cuestión, por tanto, y yo voy a moderarlo como pueda. Y, pues, lo que hago yo ya presciso y voy a dar la palabra, por orden, y tomaros, por ejemplo, cinco o seis minutos para hablar específicamente de transformación digital, no siquiera siquiera siquiera, como que quieras, siempre una cosa de causa, y luego iremos haciendo y veremos un poquito como evolucionó. Bueno, gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su asistencia, como tenemos un tiempo muy limitado, yo creo que lo mejor es estar en casa rápidamente. Yo sí quería empezar hablando, no voy a decir una definición de lo que es transformación digital, porque es un concepto muy amplio y también a veces es un poco confuso, pero sí quería dar una versión personal y si me permiten casera, porque yo entiendo por transformación digital, que se basa y que gira en torno a dos asuntos. El primero sería lo que es los procesos de interacción o de relación con clientes, yo creo que son dos elementos, uno es ese, los procesos, y otro se refiere más a la forma de comercializar o de vender productos. La parte de interacción con clientes requiere generar una visión de cómo el cliente quiere reaccionarse con el banco y eso hay que tratarnos internamente a nuestros procesos y cambiarlos. Cambiarlos, además de una forma también un poquito especial, ya que se trata de tener un proceso para ver cómo nos relacionamos en la oficina, cómo nos relacionamos en el online, sino hay que ser capaz de tener un único proceso, un proceso, digamos, común a todos los canales que tenemos, en el cual las diferentes oficinas, teléfonos, móviles, etc., se enganchen a ese proceso. Para mí el tema de la digitalización del proceso sería la primera pata, y la segunda pata la coerentación, la coerentación, pues todos sabemos que hablar de la margen digital, de cerra militar, de medir data, es decir, cómo somos capaces de llegar a nuestros clientes, de vender a nuestros clientes, de estar bien posicionados en el mundo, en el mundo de acá. Para mí esos serían los dos elementos más relevantes, que esa definición, que insisto, es una definición en el intuito casera, por mi parte. Me gustaría rápidamente comentar por qué estamos hablando de transformación digital, porque tenemos unas presiones que vienen desde el exterior, las presiones del exterior se confieren sobre todo de lo que es la tecnología, de lo que se ha desarrollado la tecnología en los últimos años. Ahora mismo tenemos unas capacidades de conectividad enormes, unas capacidades para relacionarnos enormes, todos estamos totalmente conectados en 24 horas al día. Por lo tanto, la comunicación ha mejorado muchísimo. Además, vemos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor, ahora llevamos todos una serie de ordenadores, contentismos, a nuestros bolsillos, que nos permiten estar cerca de todo lo que queremos hacer, y además, realmente, de conectados con quién queremos estar conectados. Y adicionalmente, como se mencionaba rápidamente, tenemos un montón de pequeños competidores, pequeños y muy grandes, tenemos uno de los famosos Google, Amazon, etc., que están ahí, intentando desintermediar la actividad bancaria. Desde el mismo tiempo tenemos miles de pequeñas startups que además tienen una financiación, ahora mismo, francesca, que nos permiten tocar pequeñas partes de nuestro negocio y eso, evidentemente, nos obliga a hacer algo. Por el lado interno, ¿qué presiones tenemos para transformarnos? Pues hay una que es muy sencilla, no es la de crecer, que ahora mismo, para poder crecer, solo podemos abordarlo a través de nuestra formación digital. Ya no se trata, en nuestro caso, al menos, de hacer medicinas, de hacer cosas distintas en el mundo físico, sino mucho más en el mundo online. Tenemos la presión de los clientes, los clientes ya empiezan a estar acostumbrados a comprar con cuatro clics en cualquier portal, ya sea para comer, para cenar, para comerse de entrada, para comerse de aire, para comerse de aire, para lo que sea. Y eso nos mete una presión enorme a los bancos porque los clientes quieren hacer lo mismo con la actividad bancaria. Y por último, es la eficiencia. Cuando hablaba de los dos componentes de la transformación, hablaba de los procesos y hablaba de la comercialización de las ventas. Una pata está relacionada con los costes y otra pata está relacionada con los ingresos. Y, en el momento, estas dos patas hay que trabajarlas muy muy bien en el futuro. ¿En qué palancas estamos trabajando? Estamos trabajando en el mundo de la experiencia del cliente, en el mundo de la tecnología y los procesos, y en el mundo de lo que son los modelos de negocio, barra innovación. Experiencia del cliente, pues, a nadie se le escapa que ahora el cliente quiere instantaneidad, quiere usabilidad, quiere ausencia de errores, quiere tres clics, quiere hacer lo que quiere hacer en cualquier momento a través de su teléfono móvil. El móvil está en el centro de todo, porque ahora las búsquedas en Google a través del móvil son mayores que las que se hacen con un PC. Por lo tanto, esto, el móvil va a ser el centro de todo. Eso sería la primera parte de la experiencia digital. La segunda, de la tecnología y las operaciones, pues, si hablamos de la escalabilidad, de la eficiencia, de las arquitecturas abiertas, del time to market, todo eso va a requerir que los megas existentes en los bancos cambien la mucha más velocidad de lo que están haciendo ahora. Y, por último, los modelos de innovación. Aquí, pues, para prelerar con los startups, pues, hay que invertir en innovación y hacer cosas diferentes y modelos diferentes. Además, le diría también una cosa muy relevante, que es que hay que cambiar nuestra forma de trabajar. Yo, pues, no le digo que para poder argumentar que hay una transformación digital, hay que ser capaz de cambiar la prestación del trabajo de nuestras entidades. No vamos a poder dibujar, no vamos a poder trabajar igual que hemos venido trabajando en los últimos años. Esto ha cambiado. Si quieres ser competitivo en un móvil digital, tienes que trabajar como hacen las startups. Y eso requiere otros modelos mucho más ágiles de trabajo. En el banco, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cuatro cosas. Oye, cuida aquí, estoy aquí. Bien, un minuto. Un minuto. Cuatro cosas. Estamos trabajando en lo que es un nuevo experience de cliente. Y que a partir del móvil, digamos, un modelo de web es forsy, que nos permite adaptarnos a cualquier dispositivo. Estamos trabajando en un canal de distribución 100% digital que se llama Bitcoin. Cualquier persona puede ser cliente online, un banco, sin necesidad de ir a una oficina. Todo es necesidad de un mensajero. Es decir, todo en el mismo momento. Y que nos va muy bien porque tenemos 80.000 clientes y un balance de 1.000 millones. Estamos trabajando en la Fundación para la Innovación Bike Inter, en la cual, además de programas de emprendimiento, en los cuales el banco participa en algunas startups. Tenemos foros donde traemos a enormes clubes y, por eso, estamos trabajando en el mundo de movilidad, con temas de pagos móviles, patentados, etc. Yo, por decirles que nuestra opinión mágica está bien posicionada en el mercado digital. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura dentro del rato de innovación muy potente desde hace muchos años. Hay propósito de innovación, de generación de ideas. Todo el mundo nos presiona para ser innovadores internamente. Tenemos una plantilla de dinero bastante capacitada. Pero yo prepararía eso, porque tenemos una clientela mucho más propensa al campo. Digamos, nuestra clientela está acostumbrada a internet desde hace 15 años y no para de presionar nosotros. Por lo tanto, yo diría que se ha seguido un poco la ciudad de la empresa. Gracias, Francisco. Yo creo que todos estamos de acuerdo con el banco, pero desde hace muchos años siempre ha sido un banco asociado a la economía. Pero me interesa mucho escuchar a PACA. A Banca, como sabéis, es un fenómeno relativamente nuevo, centrado en un origen de cajas de ahorro. ¿Cómo, Paco, se aborda una transformación digital desde un modelo, llamamos un poquito más de origen tradicional? Muy bueno. Bueno, buenos días a todos. Gracias a sí y a sí, sí, claro, por invitarlos. La verdad es que en seis minutos, ¿no? Hemos dicho, con toda la transformación que hemos tenido, que hemos realizado en los últimos, yo diría seis trimestres, ¿no? Porque ya no vamos de año, sino de trimestre, con el ritmo que llevamos, es complicado hacer todos los retos. La verdad es que cuando yo venía antes de aquí pensaba en el cliente actual. El cliente actual interactúa con nosotros y es lo que forma diferente a como lo hacía antes. El cliente no nos dedica seis minutos, es bastante, el cliente nos atiende en nuestra televisión, nos atiende en un banner, nos atiende en una cuña. Pero sí que es verdad interactuar muchas más veces con nosotros, al final el ecosistema que se consultaba, que hemos tratado con las entidades y que se provoca, es que estemos constantemente en esa intervención. La banca, y contando nuestro caso, con lo que sirva de transformación acelerada, en junio del año 14 lo que hicimos es, fijándose en principios, el primero y muy claro es orientación al cliente, visión cliente céntrica una y otra vez. Eso nos provocó básicamente preguntar al cliente qué opinaba de nuestro pasado, qué opinaba de nuestro nombre y cambiamos el nombre. Elegimos un nombre que encajaba básicamente con nuestra realidad local, nacional, internacional, pero fijaba el sector y que inequívocamente funcionaba. Seguimos con nuestro cliente, cliente se citaba y sobre su experiencia, sobre su producto, servicio de valor añadido. Y ahí, bueno, pues detectamos esas cinco, seis claves que entendemos nosotros que realmente no solo generan valor añadido al cliente, sino que generan una experiencia diferente, ¿no? De satisfacción y las implantamos. Y esa implantación, claro, tuvo que ser un modelo muy diferente. Esa implantación se puede hacer desde más tecnológica sólida, como un equipo profesional total, pero sobre todo aplicando métodos y formas de innovación de día a día o de aplicación diferentes. El modelo anterior existente actualmente, y nosotros también, desarrollo de cascada, ¿no? Y eso no tiene lugar, tenemos que desarrollar módulos de distintas nomenclaturas, los módulos Scrum, que más que antes, que todas las medidas afectadas desde la financiación del producto o la idea de servicio, los equipos interactúan, empiezan en la conceptualización, en FHF, los productos de desarrollo y finalmente en relación. Y esto tiene que ser en semanas, ¿no? Los desarrollos a dos años o tres años creo que ya nos lo practicamos. El tercer punto es, obviamente, lo que se ha comentado de los distintos canales de atención al cliente. Y todo esto lo que provocó hace un año es una movilización del equipo humano, un cambio cultural muy acelerado. Cuando desarrollamos estas propuestas de valor y servicio y se implantaban en seis semanas, y a la segunda semana tenía retorno de la satisfacción del cliente, que decía, yo diría que se generó una pequeña bola de nieve en la que cada vez aceleraba más la organización. Y eso nos ha permitido, realmente, tener un ritmo, digamos, trepilante. El segundo vector, básicamente, es tener el ADN y uno de nuestros cuatro valores de la innovación. Y es un tema que tenemos absolutamente doctorado. Eso implica que estemos detrás de... Yo diría que la innovación, en muchos momentos, nos afecta a los activos, a los pasivos, a los medios de pago, a bancas seguros y a fuera de balance, pero hay dos grandes tendencias. Para mí las disruptivas, si se ha citado alguna, que en la banca podemos estar detrás de alguna de ellas, no de todas. Tenemos que tener la inteligencia suficiente para aceptar un poco más. Y ahí no solo es lo que dejas de agarrarnos, sino que, como muchas veces me han contado, lo que puedes perder. Pero no podemos estar todas y tenemos que poner fuego. Pero luego hay las tendencias, ¿no? Las tendencias son tendencias que vienen para quedarse. Y ahí es la capacidad, ya no solo nuestro sector, sino otros sectores, de subirse a la ola y quizá anticiparlo. Esa capacidad de anticiparlo nos puede marcar en nuestro sector la diferencia. Cliente, innovación y, por último, la omnicanalidad. No creemos en una banca solo digital. Nosotros apostamos claramente con una banca mixta. Mixta quiere decir, mixta en cuanto a la omnicanalidad. Hay canal de oficinas, en los dos temas hay un canal digital. Y se da el cliente en función de la distancia, la turismo, la ciudad, el día, la cantidad de amiqueza, que se utiliza la entidad de todo el canal. Ese mix de cosas y, bueno, de las tendencias, insisto, provoca esa bola de nieve que permita que estemos creciendo trimestralmente a ritmos muy muy elevados. Al final, empiezo por el cliente, todo ello tiene que estar pensando no solo en el cliente de mañana, sino en el cliente actual, en el cliente de valor que tenemos las entidades. Y, consecuentemente, aportar valor al cliente que esté correlacionado con el valor que tenemos las entidades para que se sostenga. Y, bueno, digamos, no, 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 no. Banca March tiene fama, me decía, quizá, de ser una banca de ley, ¿a qué punto José estás de acuerdo? con esa premisa o no. Entonces, en una llamada banca de... Si es que es una banca de... ¿Cómo la transformación digital afecta a vuestro negocio, que es un negocio muy centrado en rentas altas, entiendo, empresas... Tienes que hablar con nosotros. Cuéntanos cómo en Banca Max estáis evolucionando de acuerdo a... digamos, a vuestro interés. Bueno, yo, primero, agradecerte la invitación por supuesto a Microsoft. Para nosotros participar en una reunión como esta y con unas entidades como las tendremos, la verdad es que es una oportunidad porque todo lo que entendemos con transformación digital, la verdad, lo entendemos también como una forma de afrontar el futuro y como una forma de afrontar los diferentes retos. No solo lo entendemos como un tema de qué tecnología tiene suerte a hacer. Por responderte primero, que eso no lo tenía más, 16 minutos, cuéntame 6 minutos y 15 segundos. Es decirte solo que también somos una banca de élite, pero no solo somos una banca de élite, también tenemos mucha gente que no se podría ir, no estaría considerada en lo que aquí podríamos llamar banca de élite, por lo tanto somos más que eso. Yo planteaba este, esta primera intervención de una forma diferente. Yo lo que decía es, para nosotros, lo primero que nos planteamos es una pregunta genérica, es ¿cuándo un banco es competitivo? Un banco es competitivo, desde luego, si tiene una tecnología buena, desde luego, si tiene una actitud ante la transformación digital y ante los retos futuros, es determinada, pero además, si tiene clientes, y otra cosa que tú has dicho, en tu intervención, si tiene valor añadido en todo lo que está vendiendo, ahí sí que me paraba un segundo y te decía, ¿qué vendemos nosotros? Nosotros vendemos un modelo que es un modelo diferente del resto de los bancos, nosotros yo creo que vendemos un modelo que es único, porque somos el único banco que tiene una propiedad familiar que eso implica trabajar a muy largo plazo y vendemos de alguna forma un crecimiento que con todos los stakeholders que tenemos dentro de lo que es el banco, los clientes y el propio banco. Y eso nos ha llevado a que muchísimamente deposite dinero en lo que es el banco, es decir, lo que estamos vendiendo es que somos unos gestores de patrimonio y que tenemos una banca privada que es, yo creo, francamente buena y que tenemos un asesoramiento de empresas determinadas. Eso es lo que vendemos, apoyado en un balance determinado y apoyado en unos ratios, pues que yo creo que tienen un balance de resolencia, déjame que los califique como los mejores de la banca cuando hablamos de capital, cuando hablamos de mora, cuando hablamos de provisiones. Igual, por ejemplo, con un rating de Moodle que es de los mejores de España. Eso es lo que estamos vendiendo, ese es el modelo de negocio que nosotros estamos vendiendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la transformación digital? Pues, bueno, sinceramente, yo creo que el poder decir esto hoy, aquí, sin una actitud hacia la tecnología y sin una actitud hacia los nuevos modelos de negocio es imposible. Pero en todo el futuro y poder decir estos mismos ratos dentro de unos años si no tenemos esa actitud es imposible, imposible de mantener. Por lo tanto, nosotros, todo lo que es la transformación digital lo estamos viendo en dos puntos de vista que yo creo que hemos coincidido bastante con lo que he estado aquí. Por un lado, un punto de vista interno. Estamos repasando y estamos modificando todos nuestros procesos para que sean de muchísima más calidad, de muchísima mayor velocidad y además con unos costes mayores. y por otro lado, a la parte externa. Estamos viendo todos los datos que conseguimos de nuestros clientes y la interacción que tenemos con los clientes. Yo creo que, y vuelvo a decirlo, no había, yo creo que cuando hablamos de transformación digital lo que hablamos es una actitud ante realidades diferentes y una actitud ante cambios que hoy los transformamos de una forma y mañana los transformaremos de otras. Y donde además creo que no hay una respuesta única a todo lo que estamos diciendo y creo que depende mucho de los modelos de negocio que tenga cada uno de los clientes. Yo creo que cuando hablas de un modelo de negocio y cuando miras hacia el futuro pues yo creo que cosas que se han hecho bien pensar que el 100% de nuestros clientes están conectados 24 horas al día y en movilidad lo tienes que tener en cuenta. Yo creo que las redes sociales hoy cuando haces un plan de negocio a futuro las tienes que tener en cuenta. Yo creo que el Big Data y Analytics que todavía los bancos utilizamos muy poco pero cuando hablas del futuro pues tienes que tener en cuenta. Y yo creo que cuando hablamos de la nube y hablamos de la tecnología que seguramente cada vez más va a estar en la nube ya no digo la tecnología digo las infraestructuras de esa tecnología y posiblemente cada vez va a ser más commodity en muchas de las cosas que compremos tienes que tener en cuenta. Y en ese sentido y por resumir y no sé qué voy en mis cinco minutos ¿qué estamos haciendo de forma concreta en el banco? Insisto, tres botones. Uno, hacia el cliente fuera tratando de poner cada vez más herramientas en las cuales podamos tener una interacción mayor con nuestros clientes. Dos, interna, en reducción de procesos incrementando eficiencia de digitación. Y tercero, con todo el tema normativo. El tema normativo para los bancos es una especie de tsunami y nosotros lo tratamos de convertir en una oportunidad y en una ventaja competitiva basándonos en la calidad del doctor, basándonos en la velocidad de ese dato, basándonos en la seguridad, el ciro de seguridad, todo ese tipo de respuestas. Y en concreto, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, en los últimos años hemos duplicado. Cuando digo duplicado, digo duplicado, todo el gasto en tecnología. Y eso nos está dando muchísimas ventajas y muchísimas ventajas que están por venir. Nos hemos comprado Inversis Banco. Inversis no es ni más ni menos que una sociedad tecnológica. Tiene un aparato de banco, porque es un banco, porque tiene custodia, pero es una sociedad tecnológica de la cual nosotros, como Banca Banco, nos estamos aprovechando de sus servicios, pero es un servicio que se viene a cualquier banco que quiera aprovecharse de tener un outsourcing dentro de sus modelos. Por supuesto, hemos llegado a un acuerdo con Microsoft en todas las tablitas que estamos viviendo, en todo el CRM, en toda una serie de cosas que están conectadas y que son un sistema integrado. Eso que nos da, nos da una capacidad de contratación plena y además, por supuesto, en movilidad. Por supuesto, estamos transformando todas las oficinas en centros de negocio que sean en multicanal y que podamos hacer el trabajo que estamos haciendo, que es básicamente de, insisto, asesoramiento en gestión de capitales básicamente en bancas de empresas. Y por último, y importantísimo, yo creo que lo ha citado a 15, si no recuerdo mal, estamos haciendo una apuesta fortísima por el talento interno. Todo esto de la transformación digital está muy bien, pero al final las herramientas se tienen que poder utilizar. Nosotros nos estamos gastando muchísimo dinero en formación. Muchísimo dinero en formación, es una apuesta sobre el talento interno, pero con inversión en formación, con inversión en I.L.E.R. En definitiva, yo termino, pero simplemente decir que para mí la realidad digital es todo lo que he dicho, que no hay una respuesta única, que para nosotros la tecnología con nuestro modelo de negocio, que es esto con nuestro modelo de negocio que no es igual con los negocios en los diferentes marcos, la tecnología nos ayuda, la tecnología potencia, la tecnología nos mira diferentes canales de discusión, pero no sustituye al asesoramiento y no sustituye a los gestores que tenemos. Muchas gracias. Y, gracias, ¿qué parece? Pasamos la palabra a Adolfo y luego volvemos aquí para que desde Microsoft de alguna manera cerramos el curso pero es obviamente de un enorme interés escuchar al Grandón, al Banco Santander, al que tiene 3.500 oficinas que van a ser de sobra, pero que es un banco evidentemente que está experimentando una transferencia digital y todo el mundo me dice además que que sabe y en España es a vos. Pues entonces vamos a escucharte a ti y cuéntanos cómo desde el Gran Banco Español, el number one, el Banco Santander, estáis haciendo vuestra transformación en España. Muchísimas gracias por invitarme y por invitarme hasta donde se va a entender. La verdad es que es un reto de contar algo que no hayas contado y que no hayas contado pero vamos a intentar. Pero cuando me habló Pilar de mí yo creo que lo mejor es contarles más como lo que estamos haciendo y yo creo que hay cinco aspectos básicos en lo que es la transformación digital, por lo menos en la marca. Yo creo que el primero que es crítico es entender el profundo cambio que se está produciendo. Tenemos que entender el cambio, tenemos que entender que por cambio tenemos un modelo que estamos construyendo la transformación. Tener ese esquema mental de que se está produciendo la transformación y que estamos construyendo la yo creo que es muy importante. Y teniendo esto claro, es muy importante hacer una estrategia que entienda el cambio que se está produciendo. O sea, tiene que tener una estrategia de Banco que entienda este cambio. En nuestro caso, esa estrategia la estoy viendo ahora porque estamos lanzando. Esa estrategia es que queremos tener relaciones a largo plazo con nuestros clientes y eso es parte de nuestra estrategia. Entonces, todo lo que estamos haciendo en nuestra transformación tiene que estar enfocado aquí es el mundo. En nuestro caso está haciendo el mundo 1,2,3. Pero esa es nuestra estrategia. Hacer relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Tener el cambio con esta visión. Lo segundo, lo habéis mencionado, pero el segundo elemento fundamental son las personas. Son los equipos. Es decir, es imposible. Yo lo pongo incluso por delante de la tecnología. Es imposible el hacer un cambio de edición. Sobre todo en el Banco Santander con tantas mil personas en el banco, con 3.500 oficinas, con 16.000 personas en las oficinas, es imposible tener una transformación si no pensamos que tenemos una persona. Y pensar primero en las personas son como tres o cuatro cosas muy sencillas. Primero, comunicar. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Comunicar y saber por qué estamos haciendo las cosas, por qué están haciendo estos bancos, por qué estamos en este proceso, por qué esta estrategia, es decir, comunicar con máxima transparencia a los equipos qué es lo que estamos haciendo. Y por otra parte, hacerles participar en el cambio y en la transformación desde el mismo ser. No hacerles participar dándoles un curso de información. Tienen que participar desde el diseño, tienen que participar desde el entendimiento de lo que está haciendo. Para nosotros es fundamental. Están participando personas de la red porque además tenemos que aprovechar todas las plataformas digitales porque nos propicia mucho y muchísimo más fácil que las personas participen. Entonces, todo eso lo tenemos que utilizar no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Mucho más fácil participar tener con las videoconferencias, poder hacer equipo, poder compartir. Todo eso es muy sencillo. Entonces, ¿por qué lo utilizamos también y lo utilizamos intensivamente en que las personas de la organización participen? El segundo aspecto fundamental es esa colaboración, esa participación de las personas de la organización en lo que es ese camino y ese camino de tratar el sistema. El tercero es la tecnología. La tecnología desde la perspectiva es sacar chispas a la tecnología. Es decir, estamos hablando de dictácter, de datos, estamos hablando de pago, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de social, pero el esencial de todo eso, que evidentemente lo hacemos y lo estamos desarrollando, tiene que sacar chispas. Tiene que sacar chispas para esa omnicanalidad que estamos hablando para que el cliente pueda hacer cualquier operación que quiera en cualquier sitio. Por ejemplo, estamos avanzando ahora, pues un preconcedido de clientes, pues el cliente le puede dar un preconcedido y ahora lo necesite. Lo hace por el móvil, pero si dentro de media hora vamos a oficina, en esa oficina le pueden ofrecer lo que le quede el preconcedido. Cuando va a casa todavía hay intento de coger lo que le quede el preconcedido. O sea, puede utilizar y puede hacer cualquier operación con cualquier dispositivo y donde esté. Eso es la única realidad y para eso tenemos que utilizar la tecnología. Y eso está explícito porque tiene que tener muy buen big data con muy buen análisis de datos, eso tiene que ver porque tiene que tener muy buenas aplicaciones en los dispositivos móviles y tiene que tener muy buen servicio en la oficina y eso tiene que ver porque tiene que tener un servicio cloud para que se pueda reivindicar la comunidad y para que pueda ser muchísimo más eficiente. Entonces, el tercer punto es sacar chispas a la fe. El cuarto es tener la inquietud de toda la organización por aprender, por aprender, por aprender, por aprender, por aprender y por intular. Y si hacemos eso, pues aprenderemos mucho de la Cintec y luego hablaremos de ellas. Y aprenderemos mucho de los grandes tecnológicos y luego aprenderemos de ellos. Y aprenderemos y podremos decidir y podremos decidir desde el momento. Porque me parece fundamental también que cuando veamos a tomar una decisión analicemos bien todo lo que ocurre y decidamos sobre lo que acabamos y que no hacemos. Y no decidamos muchas veces desde la prepotencia de la ignorancia. Porque al final si dices no, esto no me afecta, esto no va a venir, esto no, pues al final estarás tomando una mala decisión porque no sabes sobre lo que estás decidiendo. ¿Vale? Y el quinto ya acabo y también muy importante es la excelencia para siempre. No nos olvidemos que no tiene ningún sentido de meterse en un camino, en un viaje a la transformación de la transformación digital si no es excelente operativamente. No tiene ningún sentido tener muy buen digitata, tener un magnífico cloud y tener cosas en la oficina. No tiene ningún sentido tener unos canales digitales magníficos y que no te funcionen los pájaros automáticos. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, la excelencia operativa es un pilar sobre lo que tienes que construir para no construir sobre el riesgo de datos sobre lo que tienes que construir todo el desarrollo de la transformación. Entonces, entender y hacer entender el conjunto cambio y hacer una estrategia entendiéndolo y a las personas sacar los chifras a la tecnología para ser más productivos, para mejorar el trucho equipo, para mejorar la relación del cliente y esa inquietud para aprender y innovar y seleccionar el trabajo. Yo creo que es todo lo que va a ser. Adolfo, fue enormemente didáctico, muy interesante. Bueno, Pilar, tu turno. Microsoft, no hay que presentar qué es Microsoft, pero ¿qué ayuda una empresa hoy? ¿Qué ayuda, cómo ayuda, qué tipo de sucesos ofrece una empresa como Microsoft al sector de la banca? ¿Qué está nos compó? Podríamos contar que es Microsoft también, pero me vas a permitir que después de las intervenciones de mis compañeros, de mis colegas del panel, os comenté una anécdota que creo que es relevante. Me acababa de incorporar a la compañía. Tenía unos meses en los que básicamente mi vida era seguir a gente por todo el mundo aprendiendo de Microsoft, aprendiendo de bancos, aprendiendo y se trataba de estar en una mesa redonda, no pareciba esto, en Finlandia con entidades financieras de los países nórdicos y con un equipo de los países. Como decía, mi rol era escuchar, aprender, 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 absorber, pero alguien se dio cuenta de que era española, de que era de Microsoft y de que era española. Y os sorprendería como la conversación de mi papel era escuchar y de repente mi papel se convirtió en contar qué estaba pasando en las entidades financieras españolas que desde el punto de vista de los que estaban en esa sesión eran las que estaban liderando la transformación digital a nivel global. Esto fue en mayo de este año, no sé cómo salí de aquella, pero probablemente hoy hubieras tenido mucho mejor, pero creo que os da una idea de lo importante que es estar aquí hoy para Microsoft y de la relevancia que tiene la transformación digital de entidades como las que estamos viviendo ahora. ¿Realmente están las entidades españolas liderando la transformación digital a nivel global? Pues no lo sé si lo están liderando, pero creo que están muy cerca de lo que están liderando. ¿Y por qué? Yo creo que las tendencias del sector financiero y lo que estamos viendo en la existencia financiera creo que no es una realidad española, es una realidad global y creo que en unos casos se acelera más que en otros, pero creo que es una realidad global que tiene que ver con el comportamiento del consumidor, que tiene que ver con la importancia de la fidelización del consumidor porque los comportamientos del consumidor han cambiado y han cambiado a nivel global y creo que la forma en la que perciben a la banca ha cambiado totalmente. Creo que la regulación también es un factor global y la importancia o la presión que pone la regulación a la hora de capturar datos o el sistema de mercados para las entidades financieras entonces es algo nuevo y una realidad global que se puede convertir en una oportunidad y hablaremos de Big Data y creo que se convierte en una oportunidad pero bueno creo que es una realidad global creo que hablábamos antes del entorno de tipos de interés pero que la realidad de marxeles de la banca también es una realidad global y no vemos un escenario mucho mejor del que tenemos actualmente y eso obliga a enfocarse en la productividad y eso obliga a enfocarse en una revisión de procesos y de operaciones y de nuevo creo que eso es creo que eso es algo que no es español creo que está ahí ¿Dónde está desde el punto de vista de Microsoft el equipo de Microsoft que trabaja con muchos de nosotros ¿Dónde creo que está la diferencia? Bueno pues creo que hoy aquí lo vemos creo que se trata de poner a las personas primero no a la tecnología se trata de poner se trata de cambiar la forma de trabajar creo que eso es un elemento muy importante se trata de aprender aprender creo que en lo que a Microsoft se refiere y a nuestra experiencia y a lo que aprendemos trabajando con entidades financieras en todo el mundo creo que ahí es donde está la diferencia creo que es una diferencia sutil pero creo que es una diferencia y hoy aquí se ve que hay desde el punto de vista de Microsoft tú has dicho yo creo que nuestro papel es acompañar a entidades financieras como vosotros no somos un banco ni queremos ser un banco creo que nuestro modelo de negocio es muy claro en ese sentido y por eso creemos que podemos ocupar un papel fundamental como partner tecnológico de entidades financieras en su proceso de transformación digital y el modelo de negocio en ese sentido creo que es clarísimo y creo que nos ayuda muchísimo creo además que lo importante son las personas lo importante no es la tecnología creo que aquí se ha dicho muy claro y desde luego en Microsoft lo vemos así a veces lo hacemos mejor a veces lo hacemos peor pero desde luego lo vemos así y esa es nuestra y esta es nuestra visión como compañía y entonces aquí realmente la tecnología cuando te encuentras con una visión y con una estrategia y cuando te encuentras con un proyecto que son proyectos muy diferentes modelos de negocio diferentes entidades muy diferentes pero todas con un proyecto con una estrategia muy clara de transformación de cambio de cambio de forma de trabajo entonces es cuando la tecnología juega un papel fundamental la tecnología posibilita la tecnología acelera y la tecnología permite ese cambio de forma de trabajar que es muy fácil de decir pero que es muy muy difícil de conseguir es realmente un arte y creo que todos ahí sabemos un poco de eso tanto en las unidades financieras como en Microsoft en Microsoft también hemos aprendido un proceso de transformación muy grande muy rápido somos una empresa muy grande somos una empresa global y nos estamos moviendo de manera muy rápida y decidida el proceso de transformación y por eso sabemos también lo difícil que es cambiar las formas de trabajar y sabemos como la tecnología y en este caso nuestra tecnología nos ayuda a que eso sea posible y lo acelera y lo hace posible entonces como Microsoft para nosotros eso es fundamental ¿qué papel o qué tecnologías y dónde juegan un papel fundamental las tecnologías en este momento? en la mejora de la productividad productividad desde una perspectiva de colaboración de modernización y creo que algunos habéis comentado como ejemplos juegan un papel fundamental y para Microsoft es nuestra verdadera obsesión el poder estar ahí acompañando a las entidades financieras en este proceso es una visión de productividad pero también es una visión de cambiar la forma en la que tus empleados se relacionan con los clientes que es el otro el otro gran factor que algunos habéis puesto como primer como primer criterio como primer para la continuación de la transformación digital transformar la relación del banco con sus clientes porque el primer reto que enfrenta esta industria es la fidelización de sus clientes en un entorno en el que los clientes perciben a la banca de una manera muy distinta a como la percibían hace unos años antes de la crisis entonces productividad en relación con el empleado en relación con un cliente creemos que la tecnología cola un papel fundamental el otro segundo punto donde creemos que la tecnología cola un papel fundamental es hablar de los datos hemos hablado de la cantidad de datos que gestiona la cantidad financiera que en algunos casos los gestiona en otros casos son datos que tiene que gestionar por cuestiones regulatorias nosotros lo vemos como una oportunidad creo que los bancos lo veis como una gran oportunidad y creemos que la tecnología juega un papel fundamental en la gestión de esos datos gestión de esos datos para la mejora de los procesos gestión de esos datos para poner en marcha nuevos modelos de negocio que yo creo que al final es de lo que se trata en la transformación digital y ahí la tecnología y ya hablado de la nube creemos que un poco aprecia un capital creemos que es la única forma de de verdad gestionar esa cantidad de datos que se puede convertir en un verdadero problema y gestionarlos de forma que se convierta en el nuevo tema de una gran oportunidad y yo creo que el tercer o sea el tercer tema donde la tecnología es clave pues tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la capacidad cuando piensas la información en la cantidad de datos la información que tienen los bancos de sus clientes bueno pues creo que la cuestión privacia y la seguridad es fundamental y creo que ahí como ahí la tecnología juega un papel fundamental puede jugar un papel o no creemos que solamente vamos a ver ese uso de tecnología y esa adopción de tecnologías que de verdad conmigo responder a esa necesidad de tecnología y seguridad y para nosotros eso es también una obsesión y es algo donde como compañía invertimos mucho muchísimo invertimos millones en todos los años y no solo eso sino que como compañía se convierte en una especie de compromiso de todos los que trabajamos en la región ese es para nosotros el viaje y ese es para nosotros el papel que creemos que podemos tener acompañando a entidades como las que tenemos aquí hoy en ese proceso de transformación digital que puede verse en algunos casos puede verse como un problema que refería a la relación pero creemos que es una que enfocamos de esa forma que es una gran oportunidad es verdad para los incumbentes en cualquier industria la tecnología es una oportunidad pero también es verdad que es un riesgo porque es disruptivo voy a dar algunos datos según Goldman Sachs el 7% de la ganancia de la banca americana puede estar amenazada en los próximos 3 años por las llamadas fintechs solo el año pasado el año 14 estas levantaban capital riesgo por 200 millones de euros y en España ya operan algunas y el transfer y dice talorín en campos etcétera aquí ya empiezan a entrar y a erosionar o no digamos el negocio de la banca entonces aquí la pregunta es ¿esto preocupa? no preocupa dos ¿esto es legal? ¿qué marco legal tienen que tener para operar? ¿cómo se supervisa? ¿qué tiene en esto el banco de España a la comercialización de los trabajadores? ¿esto qué perspectivas tiene? en fin ¿quién coge la pregunta? yo la he hecho a todos ¿quién de vosotros? pues venga Juanjo ¿qué se preocupa? preocupa mucho soy un fiel y convencido de que ya nos están acabando puertas del mercado y lo único que pasa es que nos cuesta verlo pero hay una amenaza más real que ya tenemos hoy y luego hay una potencial que está llegando no hay nada que ver más que ver uno de los medios de pago está siendo desintermediado con mucha fuerza o en toda la ilisa por tanto yo creo que esto es lo que he preocupado y creo que la banda o nosotros al menos tenemos que reaccionar con más velocidad y seguramente con más capacidad de innovación el aspecto regulatorio bueno yo creo que es un arma en lo que todos estamos esperando que ocurra algo para despecernos de ello y nos van a proteger y no va a pasar nada yo discrepo absolutamente la regulación se va a quedar hasta que me pueda llegar y el resto nos van a desintermediar al final nosotros nuestro negocio es una cadena de valor donde se están pondiendo personas en el medio que a lo mejor no necesitan tener una ficha bancaria o no necesitan tener ningún tipo de soporte legal que podamos protegerlos por lo tanto vienen aquí si tú has dado una serie de ejemplos antes comentaba hay muchos pequeños startups los E2P etcétera que ya se prestan entre clientes y tú no sabes los apareces por ningún lado los modelos de scoring que ya estamos acostumbrados con los modelos tradicionales de análisis del negocio y ahora hay unos modelos de negocio que ahora están startups que son mucho más avanzados que los nuestros o diferentes que los nuestros y ahí están los grandes aparte de Uber o de Apple y caminándonos en el mundo de los pagos los que van a sacar las soluciones ya empazadas en algunos países otras que ya vengan dentro de poco que van a hacer que todos los que tengamos un terminal de ese sistema operativo sea como dice hacerle un asil para y ya está y ya no pareces con el problema por lo tanto no sé si te estoy respondiendo a la pregunta la verdad es tan tiquita pero preocupación sí fuerte y necesidad de la acción importante porque los pagan todos los paganos son marcas como Uber es para pagar pues sí están siendo enormes y la banca es un negocio confesional por ejemplo el reto de ser capaces de accionar y meternos bueno Paco y tú desde tu atalaya gallega extendiéndola por España como yo conocido básicamente digo nos preocupa pero también nos ocupa antes citaba diferencia claramente lo que es disruptivo y lo que es tendencial lo disruptivo dentro de todas las empresas que estamos innovando y las que estamos aquí claramente tenemos nuestro mapa de innovación claramente segmentado por líneas de negocio por carnavalor y en lo disruptivo bueno cuando citamos estos nombres y muchos más donde se nos llenan las páginas pues yo creo que habrá un porcentaje razonable que acierte tenemos que entender cuáles de esas iniciativas realmente dan valor a nuestro cliente al cliente actual o al futuro y ahí sí que tenemos que estar en nuestro modelo de negocio y en las tendenciales yo creo que las entidades que estamos aquí y en nuestro caso desde luego hemos iniciado ya hace pues hace ya trimestre esta transformación digital que hoy en día es un hecho la realidad es que nuestro modelo es un mapa para decirnos digital con más de 700 oficinas en esa banca mixta que lo que propone es llegar con una única enalidad pero siempre pensando en el cliente la regulación bueno que tiene distintas aristas siempre en el fondo que es necesaria y en el fondo lo que tiende es ordenar iniciativas innovadoras que siempre tendrán que existir cuando pasen un mural tienen que tener unos visos de calidad y de normalización es que está más protegida la banca digamos privada y la banca de empresas que la banca retail por la digamos la irrupción de estos empleos o al final déjate esto también es una oportunidad para todos los que estamos aquí tendemos a verlo solo como una preocupación y una amenaza y también es una oportunidad yo tengo una cuota de mercado determinada y el resto no es mía no la tengo yo y soy un gestor de patrimonios insisto desde hace mucho tiempo y con un éxito determinado lo que tenemos que hacer es adaptar lo que sabemos hacer bien a las nuevas tecnologías sinceramente creo que es una oportunidad yo no tengo duda que los robos no tengo duda que todo esto va a tener su mercado y será cuestión de tiempo saber si es en 15 días en un año en dos o en un o sea porque van a tener una cuota de mercado importante desde luego nosotros lo que tenemos que hacer también es competir donde sabemos hacerlo bien yo por eso tratado de poner en la primera parte de la intervención nuestra que es importantísimo los poderes de negocio que tengas y saber que es lo que estás perdiendo y en ese sentido yo no tengo ninguna duda que van a tener una cuota de mercado y que será cuestión de tiempo saber si esa cuota es más grande o mucho más grande y tampoco tengo de duda que nosotros también estaremos ahí y también trataremos de arañar un poco más de cuota de mercado participando en todos estos en todos estos proyectos pero que van a tener una cuota de mercado yo no tengo ninguna duda y no solo por lo que está ocurriendo ahora es que te viene si hablamos de banca privada que esencialmente pues viene MIFID viene una serie de temas que llegamos siempre en el 2017 o un año más tarde en el 2018 pero todo eso va a cambiar también el mercado no solo es la tecnología por la tecnología sino es la tecnología con la normativa con muchísimos cambios pero insisto yo tiendo a ver todo esto por el modelo de negocio que nosotros tenemos como una oportunidad y donde creo que nosotros jugaremos y trataremos de ampliar en lo que sabemos no serían vamos a ver el banco grande el que tiene más oficinas más clientes en España bueno y estos new players ¿os preocupan en el Santander? a ver porque ahora lo que yo sería que el que tiene más market share matemáticamente es el que más tiene que creer pero date cuenta que eso es un poco un poco nosotros tenemos más cuotas lo que tenemos un 11 es decir no tenemos un 89 o sea nos queda todo bien entonces nos queda bastante esto pone a ser un nuevo competidor yo creo que más nuevo se están copiando que tienen la cuota que es unísimo que tenemos que es una 5 pero es evidente que lo están haciendo en muchos de ellos cuando organizas un modelo de negocio porque lo están haciendo bien están utilizando las tecnologías no tienen unidad y lo cual les implica que pueden hacer mucho más baratos mucho más rápido y eso va a ocurrir entonces van a ser y van a tener su punto de mercado nosotros lo que tenemos que hacer es muy bien dos cosas una como he dicho antes aprender todo lo tengo que aprender y después hay distinto a poder con la gente que no pones a acuerdos puede ser que llegues a la partner puede ser que cojas un modelo de negocio o sea todo eso como decías es un camino que está por recorrer que estamos aprendiendo o sea pues al final cómo va a evolucionar esta transformación y qué lleva más de qué impuesto van a tener esta acción pero también es importante entender que cuando hablamos de la regulación que ha salido yo creo que los bancos no tenemos que ver con una barrera de entrada o sea hoy es la regulación que hay con los reglas de juego de hoy tenemos que competir posiblemente dentro de tres meses cambie y cuando cambien tenemos que ver cómo cambien y volver a ese escenario pero cuando hablamos de no barrera de entrada de regulación yo creo eso es un error que no va a aprender pero también yo creo que tenemos un reto por delante la banca en general y es que por qué no nosotros empezamos a pensar también en lo que lo tenemos ¿vale? que yo creo es el reto que tenemos no esperemos a quien lo saque entonces yo creo que estamos muy a la defensiva y tenemos que tener tenemos capacidades tenemos dinero para invertir tenemos grandes profesionales que yo creo que tenemos que empezar a reinventar un poco también y que no todo sea en la finta y la catodilla porque evidentemente tú puedes coger y pasar al pacto yo creo que tenemos que empezar a hacer nuevos modelos de negocio agresivos disruptivos y aprovechando al máximo y sacando el chifra como te decía la tecnología que podemos hacerlo yo creo que ese es el siguiente paso para ello ¿qué señalirá algo? yo estaba pensando tres en la disrupción la disrupción de sus entidades que ya llevan algún tiempo dedicándose a eso y pensaba pensaba que para mí la clave está como alrededor de tres cosas que yo creo no sé no sé de los ejemplos que tú has dicho desde el punto de vista hay dos cosas en común una experiencia de cliente realmente fácil y simple y que no tiene barreras de entrada y por tanto de salida pero que la sucesión de cliente tan fácil tan simple y tan que se convierte en casi adictiva y con una satisfacción de cliente en el caso de Google y luego hay que la tecnología lo hace posible como la tecnología lo hace posible es posible y crece y quiere tener manera exponencial es un poco por eso obviamente para mí hay tres cosas y vuelvo otra vez la experiencia de cliente el transformar el inventar la experiencia de cliente es fundamental como como única forma de poder competir de poder ser competíticos frente a un modelo de ese tipo que es un instrumento que es un argumentado pero que podría parecer mañana mañana de una manera mucho más mucha más la experiencia de cliente la tecnología lo hace posible con lo cual el segundo eje claramente tiene que ver con innovación con tecnología con qué en qué la tecnología le puede ayudar puede acelerar puede creo que hay un tercer punto que se ha comentado que es el tema parrasis el tema en un entorno de este tipo de estar abiertos a otros y el estar dispuesto a modelos de negocio con partners que no son los partners tradicionales y que en otros casos entras en esa zona donde bueno no es mi competidor es mi partner es mi aliado es realmente no importa y creo que eso lo estamos viendo lo estamos viendo en las entidades financieras y lo estamos viendo para mí es una de las una de las las cosas creo que con esas con esas tres si esas tres están dentro de tu estrategia y dentro de tu proceso de transformación digital yo creo que es donde realmente puedes estar en condiciones de jugar ese juego y ser competitivo y realmente enfocarte y ganarlo creo que no queda una forma de esas tres y es que en españa siguen quedando 13.000 oficinas en realidad no es incorrecto donde por eso niveles del año 79 es curioso donde trabajan más de 100.000 personas Santander digo algún lado ustedes aquí tienen 3.500 a Banca 700 más o menos Banca Inter 350 Marx 209 al final uno podría decir que está muy bien claro pero ¿qué hago yo como banco? es decir ¿hasta qué punto la tecnología me va a canibalizar el doble canal de la preferencia de espacuera y al final yo tengo 100.000 personas empleadas y esto es sostenible si uno mirar los siete dos tres cinco años ¿se irá habiendo 100.000 personas trabajando en 13.000 oficinas y si y si esto no es sostenible que solucionáis porque lo que es evidente es que está aquí la quiere coger porque está es tú que es el que más oficina yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho sigue quedando lo de quedando lo de quedando no es que no es que no sé no sé si tiene ya no sé para darle un poco de emoción no sé si tiene no sé si tiene exacto tendrano pero a ver hoy estamos en y ha salido la parte de unicanalidad estamos en un modelo que es un modelo que es una fusión que es una mezcla lo físico y lo digital y eso es una realidad es decir nosotros todavía y no es un tema de santandés pero si veis el estudio que ha hecho el IEB del mercado español financiero pues todavía parece que las personas que han oficinado pueden ser el 60 o el 70% en fin las personas en el 50% ahora os cuento una cosa que hablamos mucho de los millennials que es verdad pero los millennials tienen una cuota del 20% es verdad están en el 20% hay mucha generación entonces las generaciones van evolucionando según vayan evolucionando las generaciones lo de transformación digital como decía es un proceso pues seguimos avanzando en el proceso hoy tenemos hoy tenemos las 13.000 en la oficina y a lo mejor para ser más eficientes hoy a lo mejor no lo sé en el sistema no pero hoy las oficinas tienen un rol tienen un rol que no es el mismo que el 75 completamente distinto en el 79 eran oficinas transaccionales eran oficinas operativas hoy son oficinas de más valor tienen que aportar muchísimo más valor de hecho todos estamos transformando las oficinas las personas que están en las oficinas son personas que tienen cosas distintas tienen que asesorar y tienen que dar una información de valor en la medida que la oficina dé valor al proceso de venta dé valor a la relación con el cliente la oficina seguirá y tendrá su participación activa de hecho nosotros son los pueblos donde quitamos la oficina pero debemos que lo tenemos eso es así que va del pueblo y el de sol no tenemos proyectos y hay sitios donde evidentemente ya cada lo de quitar todavía no está en el que tienes que estar pero para mí lo importante es que tú tienes el cliente piensas en el cliente tú pones el cliente en el sector y en función del cliente tú pones tu modelo de distribución y si hoy tus clientes que no son todos iguales y que son distintas generaciones y que son distintos segmentos y que estamos yendo ya no tanto un segmento tradicional basado en las rentas sino estamos en un segmento que las rentas quedan cualificadas por los estilos de vida de los clientes si esos estilos de vida de los clientes es como cuando utilizan toda la potencia digital de la crisis de datos cuando pones al cliente ves su estilo de vida ves por qué cada uno se relaciona ves cuáles son sus necesidades pues tú a partir de ahí lo que haces es tu modelo de distribución y si en ese modelo de distribución porque lo que necesita el cliente está en las oficinas pues tendrás oficinas en el momento que vaya evolucionando mucho más ese cliente y ese cliente necesite menos la oficina eche de menos menos en falta la oficina pues casi evolucionando posiblemente por las oficinas vayan perdiendo más protagonismo o vayan teniendo un protagonismo distinto de hecho te da tu cuenta que hay un ejemplo clarísimo en cómo tiene que cambiar lo que es el punto de vista de distribución que yo creo que ha pasado con los coches cuando ibas antes a comprarte un coche ibas a preguntar y te contaban el coche tú cuando vas a comprar hoy un coche el que está en el concesionario casi que ha sido un incotable del precio porque tú sabes mucho más del coche y de todos los coches de la competencia pues lo han visto en internet hoy cuando van al campo cuando van a pedir una hipoteca el rol de hace 5 años del gestor al de hoy ha cambiado totalmente hoy ya tendrá que ver las ventajas que tiene nuestra hipoteca versus otros competidores el precio que le pueden negociar porque que le expliques tu hipoteca vas a ver más de tu hipoteca que tú y se va a saber la tuya la de la banca más la de la banca la de todos entonces te va a hablar entonces cambia fundamentalmente lo que es la oficina y todo lo que vamos a hacer es ese proceso acompañar al cliente con necesidades de todas oficinas si o no el cliente quiere la oficina si o no quiere la oficina solamente quiere la oficina como la oficina que representa la oficina con esta oficina si lo vayamos evolucionando en este camino de transformación pues iremos evolucionando con esta oficina si o no más opinión a mí me sigue preocupando los 100.000 empleados actuales de las oficinas pero bueno me gustaría conocer más opinión por todas nuestras experiencias yo es una preocupación que también crece perfectamente nosotros aquí depende no se puede hablar de números sectoriales depende de cantidad hay entidades que por lo mismo difusiones donde se han hecho reducciones de 50% pensamos que estamos en el óptimo claro todas estas y como se habló antes se ponen de oportunidad toda esta disrupción todo esto lo que nos está provocando es un fortísimo crecimiento en ese fortísimo crecimiento caben los modelos en el GIFI y en la suficiencia lo que estamos haciendo primero de todas las entidades es una muy fuerte transformación de cómo es la red de cómo es una red transaccional pasa a ser una red de valor de energía y de servicio y apoyándonos en la tecnología y de hecho lo que nos está sucediendo a los que nos hemos bueno cuando se termina ese proceso de transformación por lo menos lo que sentimos en el equipo solo tenemos demanda de incorporar a la gente o sea me gustaría que eso se lo digas a mi equipo y no hay que incorporar tanto pero al final este ritmo repidante genera mayor necesidad de empleo porque de hecho hay más digitalización pero no solo en nuestro sector pero nunca en el periodo actual nunca se va a alantear tanto como en estas navidades o sea digamos la interacción sigue existiendo y la suma al menos en nuestra entidad de digital más oficina requiere que encontremos todavía más capacidades ¿El banco que tiene perdón ¿El banco que tiene una relación de oficinas a activos muy baja por activos que se incluye como lo es nosotros tenemos para las que relativamente tenemos menos del 1% de cuota de mercado lo que es infraestructura tenemos menos del 1% de cuota de empleados en banca menos del 1% de oficinas en banca sin embargo en cuota de mercado luego tenemos el producto 3, 4, 5 de los ratios de los machos de los africanos tenemos que mantenemos el mismo número de oficinas que ha llegado bastante tiempo nosotros sí pensamos que la oficina va a seguir viviendo recordó que nosotros vimos 10 años en internet en el año 99 2000 y ya en aquella época parecía que las oficinas iban a desaparecer y el cedera los 15 años después aquí seguimos y todos vemos oficinas se acerca a la oficina yo creo que no va a desaparecer el rol de la oficina va a cambiar también la idea es decir que no es tanto la oficina sino el concepto de tutor el tutor es el que va a lanzar la relación con ese cliente y luego el cliente se relacionará por el dispositivo o el canal que él elija luego el concepto oficina que nosotros conocemos que es el concepto de oficina pie de calle nosotros trabajamos mucho otro concepto que es el concepto de centros de venta que no es a nivel a nivel de calle pues tenemos que hacer privada hacer empresa que son especializados y no tienen digamos la actividad de caja tradicional en este punto un modelo muchísimo más eficiente y nosotros creemos mucho en él y lo bueno es que nuestros propios empleados son los que fomentan entre los dos clientes no sé si es la palabra digitalización pero por lo menos el uso de canales alternativos y para nosotros el reto de luego estar en la eficiencia en aprovecharnos bien del propio gestor viviendo el concepto oficina luego no tenemos ninguna intención de crecer el número de oficinas la gente diría que ahora mismo no tengo ninguna intención de reducir el número de oficinas porque estamos aquí donde queremos estar Banca Marche es un caso curioso porque hace mucho retail en Baleares y sin embargo en la península esto España hace más bien banca de empresas privadas entonces en ese año RICS esto como se gestiona en plan de oficinas es decir vais a cerrar oficinas en Baleares o diría vos como las que posee nosotros hemos llegado al número de oficinas que queremos tener no vamos a podemos tener una reducción de unas contas o un millón de unas contas pero estamos básicamente en el número de oficinas que queremos tener son dos negocios diferentes y yo lo que quería hablar es primero yo sí que creo que en España se van a reducir en el número de oficinas poco a poco se van a ir reduciendo pero me metería más en el concepto de que es una oficina nosotros creemos en lo que es dar valor añadido y un valor añadido entre tus productos como en servicios eso solo lo puedes hacer en oficinas grandes yo creo que se van a ir reduciendo poco a poco las oficinas pequeñas y se van a ir transformando en tener menor número de oficinas pero con muchísima más gente dentro muchísima más gente dentro para que tú puedas dar valor añadido de verdad si tú de verdad quieres vender una banca privada y quieres hacer una banca de empresas pero eso no lo puedes hacer con dos personas dentro de una oficina lo tendrás que hacer con un mínimo de cinco o seis personas porque ahí es donde das la especialización que nosotros estamos tratando de ver mínimo mínimo porque van a y las tendencias a que sean bastante mayores es decir verdaderamente lo que estás haciendo son centros de negocio que son mucho más que lo que era la oficina tradicional de toda la vida por lo tanto yo sí que veo el número de oficinas que se van a reducir pero es que las que van a quedar van a ser mucho mayores con mucha mayor especialización estamos entrando un poco en la recta final pero no podríamos dejar de tocar porque yo entiendo que son los tres grandes problemas de la banca como sector me corregís que creo que son los que ciencias requisitos de capital tanto por los cambios contables que se ven en las posiciones contables la dificultad en obtener el coste de ciencia del mismo en los mercados actuales tanto los requisitos de capital el segundo sería la calidad de los activos en España tenemos una morosidad media del 7,1% mientras la media de boca es el 5,6% seguimos teniendo un sector financiero con notable toxicidad en su balance y el tercero sería la baja rentabilidad de la banca en un entorno prolongado que viene siendo ya prolongado y previsiblemente se prolongará años más de muy bajo estipo de interés que hace muy difícil crear un margen de media ciudad alto evidentemente si estás con un grupo de algo meten un 2 por 3 fácil pero estás en 0,1% pasar al 2 por 1 y multiplicar por 21% entonces estos tres grandes riesgos que son requerientes de capital calidad de los activos y dificultad en generar margen de intermediación esto son o no son los riesgos de la banca estamos de acuerdo si son estos tres riesgos de la banca la tecnología ayuda o realmente que al final muy poco como se afrenta se enfrenta uno a los tres grandes riesgos que en un proceso de transformación digital ¿quién quiere coger esa pregunta? no creo que sean que no son realidades al final es algo que está ahí para quedarse además visible o al menos debemos trabajar en procesos de tipos bajos a largo plazo debemos trabajar con un proceso de exigencias de capital elevadas cierto es que la calidad de los activos quizás el único matiz es verdad que todavía de media estamos por encima de las medias europeas pero el porcentaje o la velocidad de reducción está siendo absolutamente superior esto provoca como afectas al final al capital es decir al rollo lo afectas por abajo por la cantidad de resultados o lo afectas indirectamente por la cantidad de los activos la reducción y la mejora de los activos tanto por la gestión que se establece en los maestros todo por el ciclo económico está siendo muy 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 significativo como afecta la tecnología pues los procesos eficientes y creo yo la mayor inteligencia con la que podemos trabajar en las entidades en esos escasos momentos de relación con el cliente nos permite tener organizaciones más eficientes que consecuentemente nos permitan tener un mayor valor añadido que alimenta el ROI y consecuentemente el capital es fácil decirlo es difícil implantarlo pero bueno esa es más o menos la hay más que decir a poco yo diría que bueno en nuestro caso la verdad es que nosotros tenemos unos niveles de consecuencia pues bastante buenos estamos muy cómodos tanto por nuestros vatios de velocidad como por el rato de calidad e incluso los vatios de ROI pues los tenemos por encima del 10% lo cual nos permite afrontar el futuro con cierta novedad de tranquilidad pero bueno respecto al confort que ocurre que estamos en un escenario de tipo cero nosotros trabajamos con una materia prima que ahora mismo pues no vale prácticamente nada y eso lo que mete un montón de presión a lo que son los márgenes y bueno ahí es donde tenemos que digamos trabajar mucho nuestro ingenio para desarrollar negocios que nos permitan recuperar esa pérdida de margen de cliente por lo más con interés con otro tipo de negocios la tecnología pues bueno la tecnología es un facilitador yo no diría que es la clave pero es un gran facilitador para ese cambio para acometer o afrontar esos nuevos negocios y sobre todo afrontar o disponer de una eficiencia muy superior a la que veníamos utilizando hasta ahora no solo basta con el coste de los recursos o etc la aplicación de la tecnología para afrontar los nuevos negocios para afrontar la mejor relación con los clientes que se necesita ser más eficaz comercialmente hablando pero como internamente que tus procesos no se implementan a llevar un mayor conchor en ese margen de la tecnología va a ser un facilitador pero tú tienes que ser capaz de enfrazarla bien aprovecharla bien de afrontarla bien y de hacerse la latina a tus clientes para generar el particular de ese valor ¿Quieres comentar algo tú? Yo coincido bastante con los accesitos en nuestro caso concreto todo el tema de capital y de las empresas con los ratos elevados todo el tema de mora tiene una mora muy baja y muy provisional por lo tanto esas dos cosas no son un problema nos tenemos que focalizar muchísimo más sino que es la gestión del banco en torno de tipos de interés cero el modelo de negocio nuestro que es lo que nos está permitiendo tener una menor dependencia de lo que son los créditos y préstamos o los diferenciales en el margen financiero por lo que sea y tener unos mayores ingresos que nos vienen por el lado de comisiones que nos vienen por el volumen que tenemos de fondos por el volumen de fondos fuera de balance y por toda la actividad que estamos haciendo de fuera por lo tanto tenemos una menor dependencia que el resto de la banca en un escenario como el actual de tipos de tipos y lo que nos estamos focalizando con la tecnología desde luego es tratar de reducir los procesos y los costes para que nos ayuden en la cuenta de resultados pero estamos mucho más focalizados en la consecución de ingresos por las vías que hemos dicho por la gestión de patrimonios y por el asesoramiento de empresas que por la concesión pura y dura de créditos presta ¿cuán cobrante lo tiene más difícil o no? No, yo creo que yo coincido ¿Pregunta o no? Sí, no, no son dos cosas yo creo que la tecnología en este proceso que dice que realmente aporta un mejor conocimiento del cliente lo cual te va a venir bien para poder hacer nuevas operaciones con él y obtener más comisiones vinculable más lo cual tendrá más rentabilidad del cliente por otro lado ese conocimiento te hará mejores operaciones lo cual se tendrá que tendrán los procesos activos y por otro lado toda la parte de simplificación de procesos porque va a ser más productivo y tener muchísimas más con las productividades más por eso claro el crédito de los procesos y simplificación de procesos que te vaya más productividad ¿Puedes cerrar tú el acto con el reto de como desde Microsoft ayudáis a los bancos a que en el entorno de título interesero digamos puedan pagar la noticia es que reto me parece la verdad que es un no es un realmente es increíble poder estar el poder estar con gente que lo tiene tan claro quizás ahora entiendes y es fácil entender por qué el mundo mira a la banca española yo creo que eso ha quedado muy claro creo que es creo que es ese entorno que se enfrenta la industria no es fácil desde un punto de vista de lo que entiendo de lo que siempre ha sido el modelo de negocio alrededor de unos márgenes de un spread de tipos de interés muy diferente a que tenemos hoy pero de nuevo creo que el proceso de adaptación que más que un proceso de adaptación es realmente un proceso de transformación un proceso de transformación que como se ha dicho aquí se mide se mide en trimestres aquí ya lo estamos hablando desde los próximos tres años o los próximos cinco años o sea realmente el ritmo el ritmo de cambio y que describen mis colegas en el panel es un ritmo de cambio continuo constante que se mide en trimestres o que se mide en que me debería decir probablemente en semanas y creo que esa es la única esa es la única forma y en ese en ese cambio de paradigma en ese cambio de competidores en ese cambio de modelo de negocio tan fuerte que antes de empezar la industria pues si realmente la tecnología es un facilitador es un facilitador lo hace posible y lo acelera y nuestro nuestro papel en Microsoft y creo que es un honor el poder acompañar de una forma de otra a las entidades que están aquí hoy pues es realmente facilitar llegar a un llegar a un partnership con con el banco entender entender de la mejor manera de su estrategia porque yo creo que las estrategias son diferentes dependen del mercado de la posición que tiene cada compañía de la historia de las estrategias son diferentes entender en gran medida su estrategia y buscar la forma en la que la tecnología puede acelerar lo puede hacer lo posible y el roadmap o la hoja de luta va a ser diferente dependiendo de la estrategia que tenga el banco pero siempre con esa premisa de la estrategia está clara del cambio en las formas de hacer y de trabajar la tecnología es un facilitador y me gustaría decir que es el que lo ha generado de todo ese proceso que realmente es un honor estar con nosotros y poder poder aprender aprender a aprender y realmente ver por qué se está liderando en este proceso pues muchísimas gracias yo al menos me he repasado muy bien que se forma parte de estos eventos y hemos aprendido todos mucho y de verdad muchas gracias a todos por su estilo y hemos de gracias